Y arriba yo, mi apá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una boquilla Y arriba los bailes y se compra una boquilla Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a cantar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la gente la rica Y la chona se mueve, arriba que me toque Y ella baila todo, uno viene su trote Y arriba, y arriba las mujeres Y arriba Juárez Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una boquilla Y arriba los bailes y se compra una boquilla Y arriba los bailes y se compra una boquilla Y arriba la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Y la gente la chona, buena la quebradita Y la chona se mueve, arriba que me toque Y ella baila todo, uno viene su trote Y hasta ahí nomás señores Hasta ahí nomás